El Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, quiere pescar el río revuelto. No lo ha bastado con presentar una acción de inconstitucionalidad contra leyes y normas que castigan los delitos de terrorismo, sino que también ha iniciado una campaña a nivel nacional para que incautos electores escojan el voto en blanco en las elecciones para candidatos al Congreso. Desde que empezó el año en Ayacucho, Lambayeque y Lima, específicamente en los distritos de San Juan del Urigancho, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y el Cercado de Lima, el Movadef ha desplegado a sus fichas. En algunos muros de estas ciudades han aparecido pintas con las consignas de voto viciado, voto de protesta y Amnistía General Nueva Constitución Movadef. También pasean por las calles con carteles en donde indican voto viciado, voto de rechazo. Los seguidores de la ideología genocida promovida por Abimael Guzmán no solo se limitan a hacer pintas y carteles, también reparten propaganda y usan megáfonos para difundir su posición. La ONG Huayna Cuna captó un video el último 2 de enero en el mercado más grande de San Juan del Urigancho. Allí se puede observar al ex sentenciado por terrorismo Walter Machuca, sosteniendo una de las banderolas de esta organización. En Lambayeque, algunos ciudadanos se enfrentaron con los miembros de este movimiento que osaron hacer propaganda en pleno centro de la ciudad. También realizaron pintas en los caminos que conducen a la empresa agroindustrial Pomalca. Otro hecho insólito sucedió el sábado 11 de enero alrededor de las 7 de la noche, cuando unos agentes de la Dirección contra el Terrorismo Ladircote realizaban un operativo de prevención para contrarrestar cualquier delito de terrorismo en el distrito del RIMAC. Cuando llegaron a las inmediaciones del Puente Balta, vía que comunica el Centro Histórico con la Plaza de Hacho, intervinieron a dos mujeres de 27 y 32 años de edad. Ellas realizaban acciones de agitación y propaganda a través de volantes en favor del MOVADEF. Los agentes solo pudieron recuperar dos panfletos. Las mujeres fueron identificadas como Nastia del Pozo Ramírez y Eva Liza Cano Valencia. De inmediato fueron trasladadas a la comisaría más cercana. Ambas tienen antecedentes policiales vinculados al MOVADEF. No es la primera vez que realizan acciones de agitación en favor del brazo político de Sendero Luminoso como parte del Comité Juvenil. La primera fue vista por la policía en abril del 2019, mientras participaba en Lima en marchas de apoyo a los dirigentes que protestaban contra el proyecto minero Las Bambas en Apurima. Por su parte, Eva Liza intentó postular al Congreso en las elecciones del 2016 por el Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano, el FUDEP, otro movimiento de fachada de Sendero Luminoso. Sin embargo, en ese entonces, la solicitud del FUDEP para participar en la política fue rechazada por el Jurado Nacional de Elecciones. Un voto informado es un voto consciente. Un país que no conoce su propia historia está condenado a repetirla. Somos responsables de lo que queramos escribir sobre nuestro país en el tiempo.